¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso hacendado durante la madrugada y se posiciona en el noveno lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Pierde 0.1% y opera en torno a las 18.85 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 18.82 y una resistencia en 18.93. La divisa mexicana se vio afectada por un incremento en la versión al riesgo internacional que redujo el apelito por activos de riesgo. A la par, el dólar mediado a través del índice DXY abre al alza ante una mayor demanda de instrumentos de refugio. Por otra parte, más temprano el yen se disparó hasta su nivel más alto desde finales de mayo y los rendimientos de los fondos gubernamentales de referencia a 10 años superaron brevemente el techo del 0.5% establecido por el Banco de Japón. Ante la especulación de que su política de control de la curva de rendimientos sea revisada o incluso abandonada en la reunión de la próxima semana. Posteriormente, una ola de compras de emergencia del BOC frenó la subida. Por otra parte, la economía de Alemania creció 1.9% en 2022, ligeramente por encima de las expectativas del mercado del 1.8, pero se desaceleró desde una expansión del 2.6% en 2021. La economía más grande de Europa se vio afectada por la crisis energética debido a la guerra en Ucrania, junto con una elevada inflación, el aumento de los costos de endeudamiento, las limitaciones de la oferta y la escasez de trabajadores calificados. Por el lado de la demanda, el consumo privado fue el principal impulsor del crecimiento y por el lado de la oferta, las actividades de servicios impulsaron la expansión, mientras que el sector manufacturero se estancó y la construcción se contrajo por segundo año consecutivo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.